Segunda voz, Héctor Solís Ortega Me espera, no voy a marcharme, no voy a dejarme Tercera voz, Rosalío Villagrana Alonso A mi pueblito querido yo le dedico esta canción No miento, yo soy sincero, voy a escribir con el corazón Señor, yo sé mi pueblo por sus mujeres que saben amar ¡Con ustedes! ¡Me pido alborada! Sí, sí, bueno, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bien, ah, caray, qué bonito de ver tanta gente, ¿verdad, María? No más, bueno, pues estamos invitando para que se arremen aquí a escuchar unas melodías que les traemos preparadas para todos ustedes Arrítmense, miren, este, queremos aclarar que ya se integró un nuevo integrante con nosotros Ahora somos cuatro, ya la presentación, pues ya va a ser de cuatro, ¿verdad? Posteriormente, un talento joven, un jovenazo por aquí se acaba de ver con nosotros un buen músico y todo con la finalidad de llevarles a ustedes bonita música Y bueno, para empezar, vamos a iniciar con algo romántico Algo de los dantes, compañero, ¿cómo se llama? Presenta la prueba, por favor Esta canción se llama Cerca del Mar y es de muchos cisneros Sí Música